¡Suscríbete! Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo porque no cuesta nada y a ver, vamos a entrar por aquí, por esta ventana, rápido, ahí está, perfecto, perfecto señores, mira aquí que hay, que hay un M500, una M500, que mierda, que mierda compañero, dame una escopeta o una MP40 señores, a ver, a ver, vale, es que no hay nada por aquí señores, o sea el juego, o sea, uy, uy, ok, perfecto, de esto hablaba, o sea, gracias, muchísimas gracias Mira, ya se están quebrando, porque, vale, hay unos cerquita de aquí, eh señores, voy a ver si lo puedo ver desde aquí, vale, vale, ahí está, ahí está Vale Eh, bien Vale, vale, me quedé sin balas, me quedé sin balas, eh, estoy jodidísimo señores, porque me he quedado sin balas, vamos a ver si consigo, uy, es que cayó bastante gente aquí señores, o sea, observen el minimapa, miren la cantidad de gente que hay aquí dándose, quebrándose feamente No, 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 se me subió el pin señores, se me subió el pin No joda cabrón, no joda, cayó demasiada gente por aquí, no tengo balas, tengo poca vida, así que hay que jugar con super estrategia, mira uno aquí Pero uno aquí que, vale, es que mi pin está de la mierda señores, mi pin está muy mal Son dos, son dos, son dos, son dos Son dos Yo me, lamentablemente me tengo que quedar en esta casa campeando señores, hasta que la cosa se calme, porque no tengo balas de arma a largas distancias, sabes Entonces no me conviene para nada, a ver, hay gente allá, vale, vale Vale chaval, uy, otro más, otro más, otro más, pero que no joda Uy, 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 es que cayó, cayó demasiada gente por aquí, si al menos tuviera la vida completa Fuera un éxito, pero no, 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 tengo que contenerme señores Ahí hubiese rusheado, pero o sea, tengo que contenerme porque ni siquiera tengo la vida completa Casi me matan Vi mi vida pasar frente a mis ojos señores En serio, eh, mira, mira, otro, no, es que tengo que campear, tengo que campear Obligatoriamente tengo que campear, claro, si quiero ganar tengo que campear señores Y a ver, eh, uy, pero mira, lol, aquí había un M60 y por qué No joda, no joda, eh, no joda, no joda, ahora me das un M60, eh No lo había visto, no lo había visto, eh, se los juro señores Si no, estuviera, eh, a ver, a ver, a ver Ya va liste, ya va liste, ok Eh, si tuviera la M60 antes Tuviera mucho más kill, o sea, hubiese matado mucha más gente Pero, no sé por qué no lo había visto, eh Mira, hay otro más, hay otro más ahí Pero recuerden que no tengo la vida al máximo señores Así que no puedo jugármela mucho porque me pueden matar muy fácil Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Me vale berga la vida, güey, vamos a ver, vamos a ver El tipo se fue, creo, vale, aquí está, aquí está No manches, no joda, no joda, no joda, es que se me sube el pin, eh Se me sube el pin Estoy a punto de morir señores porque Vale, 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 si tuviera un botiquín señores Si tuviera un botiquín sería el final compañero Pero no tengo nada Ok, uno menos, uno menos Tengo que hacerlo así al estilo rata matando por la espada Porque, ¿sabes? No tengo botiquines Tengo 47 de vida Hay gente por aquí cerca Mami, mami, sálvame, sálvame, por favor, mami Aquí viene, aquí viene Ay, no, 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 terrible Terrible compañero, terrible Si al menos tuviera un solo botiquín, un poco más de vida Eh, pudiera haber sido algo mejor, o sea Pudiera haber sido algo mucho mejor, pero no tenía vida Así que, nada, yo le doy su like Y vamos a la siguiente partida señores Y mire ese pin compañero Mire ese pin, chécalo compañero Eh, horrible, horrible Está horrible No, no, jodes, no Demonios Demonios ¿Cuánta gente viene cayendo aquí señores? El juego Con razón se me está laggeando, eh ¿Por qué viene? Dios What, what the fuck Viene cayendo demasiada gente aquí señores Y tengo que correr por mi vida Ay, no, ahí abajo también hay gente Otro más ahí Dos más No mames No mames Me van a quebrar en 4K Full HD Un link por mega Porque no tengo armas Ni siquiera señores Y aquí hay un desmadre O sea, mira otro más Mira otro más No jodas Mira esa bala ¿Vieron esa bala? Como pasó por mi cabeza No me jodas wey No me jodas Por favor Bueno Salimos vivos No sé ni cómo compañero Porque la verdad Yo me hacía muerto Y espero que por aquí No hayan looteado No jodas No jodas No jodas Pero Pero es una broma Es una cámara oculta Vale Vámonos de aquí señores Vámonos de aquí Porque Ok Ok Viene Viene persiguiéndome Creo que me vio ya Ok No, no, no No me vio No me vio Si gano esta partida señores Si gano esta partida No sé qué voy a hacer Pero O sea Si gano la partida Ganaré la partida Bueno Lo que quiero decir No, no, no Mira es que hay más gente Allá debajo ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Hay uno por allá O sea Increíble Lo que quiero decir Es que si gano esta partida Será algo increíble Porque empezamos De la peor forma posible Había gente En todos los lados Literal Literal En todos los lados Cayó gente Y espero que no haya nadie ahí En esta ¿Cómo se llama eso señores? Campañas Campañas o campamentos No lo sé Bueno Aquí Vale Aquí que tenemos Un sartén Un sartén Una AK-47 Y muy bien señores Notan como el juego Ya se ve un poquito más fluido O sea Cuando hay demasiada gente En un sitio El juego como que Como que se laguea un poco Pero notan Como va más fluido señores Y bueno Estamos vivos No sé ni cómo Estamos vivos Y tenemos una AK-47 Ya para defendernos Y bueno Toca lutear ¿Cómo te digo? Toca lutear Sin arriesgarse mucho Porque sabes No tengo botiquines Chaleco Y casco Sí que estoy bien De chaleco Y de casco no Porque es un casco nivel 1 De un disparo en la cabeza Te lo vuelan Pero el chaleco Sí que me va a ayudar muchísimo Y lo que necesito Son botiquines Y el amor de ella Compañero Que no lo tengo Que triste es la vida Sad Ok no brother Ok no Mira aquí lutearon Aquí lutearon señores Aquí lutearon No dejaron absolutamente nada Y mira ahí tiraron Un mapa del tesoro Que Que te digo señores Que les digo Que les digo Tiraron un mapa del tesoro ahí O sea que Por aquí Pasó gente Y de hecho Ahí hay un Ahí hay un letrero Que dice El Brian estuvo aquí Miren Aprecian Dice El Brian estuvo aquí Ah no No se ve Ahora sí miren El Brian estuvo aquí Ok mira Allá hay uno Allá hay uno Vale vale Es que tengo el pin O sea Aparte de que De que empecé jodidísimo Tengo el pin Hecho mierda Vale 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 No se que acabo de hacer No se que acabo de hacer señores No se como lo hice Porque Si se fijan Tengo el pin Hecho mierda Y no se No se como lo logré Pero Pero lo logré señores Esto se merece Un like Un like De todo corazón Así que Que esperas compañero Dale like compañero Bueno señores Vamos a bajar aquí A Riverside Porque en Riverside No vienen dos Vienen dos allá Me voy de aquí compañero No quiero que me quiebren Así que me voy Me voy compañero Y vámonos de aquí Rápido 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 Y si escuchan un ruido de fondo Perdón Es que Es que el fucking vecino Con su música Pero bueno Vamos por aquí señores Y Pinche vecino No 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 Me van a quebrar Ocho de vida Eran cuatro Me pe**aron wey Me pe**aron Me pe**aron cabrón Me pe**aron De una forma triste Compañero No Escuchen esa rola Hostia Que tal Ya 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 Que Que Me salta el copyright Y Y no quiero eso Compañero Bueno 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 Esta partida La vamos a jugar Un poquito Calmado Porque no me quiero Alterar mucho señores Porque ya Ya esta bueno Así que vamos a A calmarnos Y Y vamos a jugar bien Mira por ahí viene cayendo Uno dos tres Cuatro Cuatro Ok señores Perfecto Ya saben que No nos podemos alterar mucho señores Vamos a jugar Calmadito Mira aquí cayó uno Que el piensa que yo no lo vi El piensa que yo no lo vi El cree que yo no lo vi El El piensa que yo no lo vi A ver Hijo Ey Hijo de tu Que el piensa que yo no lo vi Que el piensa que yo no lo vi ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.